bien dado que estaba pendiente de este vídeo entonces vamos a graficar la posición larga y corta de una opción de ibm el contrato es por 10.000 acciones y las características son estas primero necesitamos el precio spot que según yahoo finance es de 160.92 después de colocar esto definimos un vencimiento lo podemos colocar pues hay un montón lo podemos dejar aquí el 26 de diciembre a ver vemos esto sí el precio strike pues queda a gusto de la persona que está adquiriendo a la opción digamos que 160 es nuestro objetivo esto es cada prácticamente al ojo dependiendo de tu análisis 160 si tu criterio es que 160 el strike dado que está en 160.92 es que tu análisis te lleva a que probablemente el precio se mantenga estable otro análisis podría decir que va a subir mucho y otro análisis puede decir que va a caer y ese es su precio objetivo para comprar con la idea de comprar pues más barato que el mercado es este objetivo dejemos el 160 con un número cerrado y coloquemos lo que entonces esto es una acción in the money porque si yo pudiera ejecutar la acción en el día de hoy la opción perdón el día de hoy y al mismo tiempo me regalarán la prima pues tendría una ganancia inmediata comprando más barato que el mercado eso solamente son supuestos pero cae en la categoría de in the money por eso aquí este color está relacionado con este color porque estas son las que se generan ganancia inmediata las que son out the money son un poquito más baratos bueno considerando que 160 es mi precio strike pero yo tengo 3.20 como el precio de la prima entonces el break even terminaría entonces siendo 3.20 la prima y mi break even sería entonces la suma dado que es una call se suma se sigue sería la suma de estas dos quiero decir que el 26 de diciembre de este año 2014 si el precio spot pero el spot t más 1 llegase a estar por encima de 163.20 así sea 163.25 vale la pena ejercer la opción de lo contrario no no sería conveniente para graficar necesitamos colocar el spot de hoy como en la mitad y poner a variar mucho el precio poner a variarlo mucho quiere decir por ejemplo que arranquemos en 100 por exagerar y lo llevamos hasta 110 y eso lo logramos colocando el valor del spot bien atrás de 160 y lo llevamos bien adelante de 160 lo podemos hacer con esta opción de series columnas y le decimos que el incremento es de 0.5 y como les dije 160 es el precio spot lo llevamos hasta puede ser 200 ok 200 está bien entonces tenemos muchísimas opciones con esto vamos a poder graficar de de buena manera entonces en esta tablita vamos a graficar el perfil de un largo y un corto ya lo vimos en las diapositivas y de manera teórica pero entonces si lo vemos con criterio con tendríamos que relacionar estos dos valores el strike que es 160 y el spot que es 100 bueno qué es conveniente aquí toma la posición de 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 definir qué es lo que está sucediendo en el mercado bajo el supuesto que el spot de más uno fuera 100 ese es un supuesto en el vencimiento cuando yo puedo ejercer o no la opción el hecho de que en el mercado esté a 100 y mi papel o sea mi opción dice que yo tengo el derecho a comprarlo en 160 tú dices que que eso a posición no es favorable entonces eso sería una pérdida si yo lo ejerciera tendría una pérdida tendría que evaluarlo de esta manera este menos este y eso es una pérdida de 60 afortunadamente es una opción y yo puedo tomar la opción de no hacerlo entonces yo puedo evaluar dos condiciones voy a evaluar el máximo evaluar este precio menos este y cero donde cero es la opción de no tomar la opción aunque suene redundante yo tomo la decisión en todo caso de no ejercer la opción entonces si yo lo ejerciera tendría una gran pérdida menos 60 menos 60 dólares por acción y la opción de cero te está diciendo que no lo ejerces entonces el máximo entre un número negativo y uno que es cero pues te queda en cero aquí aquí está en cero ahora afortunadamente tengo la opción de decir no lo quiero hacer pero eso tiene un costo entonces si tú tengas la opción de decir que no lo haces para eso tuviste que pagar la prima que es este valor entonces eso te costó 3 dólares con 20 3 dólares con 20 te costó la opción y la prima en todo caso porque es el valor de la opción y como no la ejerciste entonces lo consideras una pérdida pero esa pérdida es mucho mejor que perder pues lo que ya habíamos evaluado que son 60 dólares es mejor perder 3,20 dólares que 60 dólares ahora no estamos trabajando con una sola acción sino con 10.000 acciones que es un montón de acciones entonces multiplicamos todo esto por 10.000 entonces la pérdida total fue de 32.000 dólares pero pudo ser mucho peor si yo voy a copiar esto hacia abajo pues voy a tener problemas porque no he bloqueado algunas cosas por ejemplo yo quiero que este se mueva pero no quiero que se mueva el stripe quiero que siempre sea el mismo entonces le decimos F4 por acá el nominal pues también quiero que se quede quieto y el valor de la prima también que se quede quieto entonces al copiarlo hacia abajo pues vemos que lo que calculamos el break even solo después de 163.20 esto se vuelve favorable entonces llegamos a todo es pérdida siempre pierdes lo mismo lo que sería la prima y después de 163 podríamos alterar este valor .20 se vuelve 0 ¿si? y aquí a partir de estos 163 por ejemplo coma 26 ya empiezas a ganar algo de dinero entonces lo que vimos también en la diapositiva cuando hicimos la explicación en clase es que lo que gana uno lo pierde el otro aquí perdió el que va largo porque no le conviene ejercer y eso es lo que espera el que vendió la opción el que va corto call y es ganarse lo que el otro pierde porque es un juego de suma 0 para que uno gane el otro tiene que perder entonces el corto call es el inverso de largo entonces solo queda seleccionar todo esto aquí le podemos decir que lo graficamos insertar una gráfica de línea 2D la primera opción y nos aparece esto así esto como tiene tanto decimal a ver si lo caramba un segundo le decimos formato de celdas número sin decimales eso entonces ya quedó entonces lo que uno gana el otro lo pierde entonces en esta situación de un call lo que tenemos es que cuando el precio y si quieren meter el precio acá tendríamos que decirle formato a ver le podemos decir diseño perdón seleccionar y editar el eje horizontal y colocamos los valores del del spot T más 1 que son puras suposiciones entonces si el valor T más 1 superar el break even aquí empiezo a ganar si estoy largo el que va corto pues pierde todo lo que el otro gana pero si el valor retrocede entonces el largo pierde la prima y el corto se la gana y así es como funcionaría entonces una opción call que en este caso es in the money porque si yo bajo el supuesto que pudiera ejercerla inmediatamente y que la prima no me costara nada pues es una in the money porque tengo una ganancia inmediata pero evaluando la posición corta y larga pues ya podemos evaluar y verificar cómo se comportaría pues el los perfiles o los pages de cada uno entonces hagamos ahora el otro que corresponde a una put bueno aquí vamos con una put tenemos que investigar la visa visa está en 254 con 22 claro busquemos un vencimiento en las opciones y en 26 de nuevo la misma fecha esta vez son puts son puras out the money ninguna sin the money me voy con estas 245 pues si yo pudiera vender prefiero vender al mercado no es cierto no me conviene pero bueno eso si pudiera hacerlo hoy el tema es que me tengo que esperar hasta el 26 de diciembre a ver que pasa entonces 245 y la prima sería igual a 177 el vencimiento 26 de diciembre aquí me equivoqué es así bueno aquí el break even sería igual a este valor que sería el strike pero esta vez es menos la prima pongamos en un nominal de mil acciones y entonces aquí el tema es que si el precio retrocede por debajo de este ahí si se vuelve interesante el put si sube de precio al contrario pues me conviene venderlo en el mercado siendo el precio spot 254 pues vamos a colocar el spot de más uno para que la gráfica se vea bien le damos amplio margen de movimiento y lo podemos llevar desde 180 hasta 320 por ejemplo entonces le ponemos mucho para arriba y mucho para abajo para que se vea bien la serie quedaría desde bueno un incremento punto 5 si fuese una acción de 10 dólares pues punto 5 no aguanta ¿no es cierto? digamos que tendría que colocarle 05 si fuera una acción de poco cuantía pero funciona así entonces funciona con 05 y desde 180 que es el número donde pretende empezar llevémoslo entonces hasta 320 entonces si yo pudiera vender a 243 en últimas tomando en cuenta el break even en términos netos y en términos pues brutos sería el strike de 245 cuando en el mercado está el 180 pues me recontra conviene ¿no es cierto? aquí tengo una gran ganancia vendiendo este valor cuando en el spot está aquí entonces vean que es el inverso al anterior en el anterior yo decía no pues yo como voy a comprar a 160 cuando está 100 pero aquí si puedo decir obvio que pretendo vender a 245 cuando está a 180 entonces depende si es put o si es call entonces evaluamos el máximo de nuevo entre este valor que sería el strike menos este donde este lo voy a bloquear de una vez y 0 aquí tengo una gran ganancia de 65 pero debo considerar la prima de 1,8 también bloqueado y eso es por una acción recuerden que son mil acciones entonces aquí tengo toda la ganancia y aquí tengo la pérdida del otro copiamos hacia abajo organizamos la tabla y solamente graficamos estas dos entonces si ustedes aprecian el perfil o la gráfica te dice podemos decirle aquí seleccionar datos y colocar este valor concluyendo entonces que si el precio retrocede demasiado voy a tener grandes ganancias en el caso de tener la posición largo ah un momento esto sería putz aquí hay un error del texto si el precio se devuelve entonces hay grandes ganancias para el largo putz y grandes pérdidas para el corto putz pero en el caso que el precio suba al que va largo prefiere pues preferiría venderlo en el mercado y perder la prima que en este caso sería 1700 ya en términos globales aquí la prima es 177 no que es la misma que está acá entonces así sería el perfil o el pg de un largo put y un corto put listo